Si no quieres estar aquí, dímelo, dímelo, dímelo Si tú quieres algo de mí, pídelo, pídelo, pídelo ¿Sabes cómo soy, bebé? Que yo hago lo que sea por usted Dime qué vamos a hacer, que yo te quiero ver Gucci, también Chanel, lo que tú me pidas, bebé Dime qué vamos a hacer, que yo te quiero ver Gucci, también Chanel, lo que tú me pidas, bebé Pide, lo que quieras pide, quiero que te actives Hoy te voy a hacer cosas pa' que de mí tú no te olvides Baby, dime tú me loco, todo el Sachi no fue loco Si no quieres estar aquí, dímelo, dímelo, dímelo Si tú quieres algo de mí, pídelo, pídelo, pídelo ¿Sabes cómo soy, bebé? Que yo hago lo que sea por usted Dime qué vamos a hacer, que yo te quiero ver Gucci, también Chanel, lo que tú me pidas, bebé Dime qué vamos a hacer, que yo te quiero ver Gucci, también Chanel, lo que tú me pidas, bebé Pide, lo que quieras pide, quiero que te actives Hoy te voy a hacer cosas pa' que de mí tú no te olvides Si no quieres estar aquí, dímelo, dímelo, dímelo Si tú quieres algo de mí, pídelo, pídelo, pídelo ¿Sabes cómo soy, bebé? Que yo hago lo que sea por usted Dime qué vamos a hacer, que yo te quiero ver Gucci, también Chanel, lo que tú me pidas, bebé Dime qué vamos a hacer, que yo te quiero ver Gucci, también Chanel, lo que tú me pidas, bebé Pide, tú que quieras pide, quiero que te actives Hoy te voy a hacer cosas pa' que de mí tú no te olvides Baby, dime tú qué lo que, todo Versace no fue lo que Ese cabrón que ni te toque, si no quieres que la Fordy le coloque en la base